Ciudadana americana, ¿cuáles son los requisitos para pedir a mi media hermana? Muy bien, una ciudadana puede pedir hermanos. Si es media hermana, requiere Ana María un matrimonio entre sus padres o los padres de su media hermana. Yo sé que hay uno en común, ¿no? Pero entonces tiene que haber un matrimonio en uno de los dos, de las dos relaciones de padres. Si lo hubo, usted como media hermana puede pedir a su media hermana. Las esperas son largas. Si es de México, ahí les va, la espera es larguísima. Van en el 2000, quiere decir que son 23 años de espera para emigrar a un hermano o hermana si son de México. Si son de Centro, Sudamérica o España, van en el 2007. Un poquito menos espera, 15, 16 años, pero también larga. Pero adelante, porque los años pasan igual y después la gente dice, ¿por qué no metí el trámite en el 2023? Ya pasaron 10 años y se perdieron 10 años. Así es que ingréselo, nunca sabe, a lo mejor las esperas se reducen en el futuro. Hay varias propuestas para hacer eso. Entonces, ingréselo.